Hola, mi nombre es Ramón López Martín, soy catedrático de Teoría e Historia de la Universidad de Valencia y vicerector de Políticas de Formación y Calidad Educativa, junto con mis compañeros Paulo Díaz, rector de la Universidad de Oberta de Lisboa y el también catedrático de Teoría e Historia de la Educación Alejandro Tiana, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tengo el placer de formar el grupo de editores del número 51 de la revista Comunicar, dedicado al mundo de la e-innovación en la educación superior. Yo quiero desde este vídeo animaros a participar en este desafío que a mi modo de ver tiene una doble vertiente, por una parte, la exigencia de repensar lo que son las metodologías de la enseñanza universitaria, más allá de la consolidación de la arquitectura de titulaciones del proceso de Bolonia y de su aprendizaje por competencias. Y la otra, otra realidad muy importante, la emergencia casi imparable de la cultura digital y de los entornos virtuales de aprendizaje en el mundo de la educación en general y sobre todo en el mundo de la formación universitaria. Así pues, si verdaderamente queremos entender que la innovación educativa debe de ser una vitamina para el crecimiento de la calidad docente, es necesario repensar qué nuevos retos podemos plantearnos para el futuro y desde luego tratar de ver cómo integrar las tecnologías de la información y de la comunicación, todo este mundo digital en la nueva cultura de la educación. ¿Somos capaces las universidades de llevar a cabo una política institucional de e-innovación educativa? ¿Tenemos el profesorado de nuestras universidades verdaderamente formado para la integración de esa cultura digital? ¿Es por tanto necesario plantearse la transmisión de buenas prácticas desde esos grupos minoritarios de innovación que los tenemos a todo lo que es la extensión de la comunidad universitaria? Estos y no otros son los retos de este número 51 de la revista Comunicar al que yo insisto os animo a participar. Animaros, os estamos esperando. Gracias por vuestra colaboración.